Se buscan testigos y grabaciones. El juez que investiga el incidente de tráfico de la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, pide a la policía, a la mayor brevedad, que localice imágenes y posibles testigos de lo ocurrido. En concreto, el magistrado quiere tomar declaración a una camarera de un bar de la Plaza del Callao, que al parecer presenció el suceso. En un auto hecho público hoy, solicita también la identificación de los agentes de la Guardia Civil que se encontraban en el domicilio de Aguirre cuando los agentes de movilidad llegaron allí siguiendo a la supuesta infractora. Además, el juez quiere saber si hay grabaciones de lo sucedido por las cámaras de la zona. Todas estas diligencias están dirigidas a la preparación de la vista oral en la que será juzgada la expresidenta madrileña por un juicio de faltas. El incidente ocurrió el pasado 3 de abril, cuando Aguirre estacionó su vehículo en este carril bus de la Gran Vía madrileña y dos agentes de movilidad acudieron al lugar para imponerle una multa. Los policías señalaron que Aguirre les dio parte de la documentación y accedió al coche para coger el resto, pero arrancó el vehículo y comenzó a circular derribando una de las motos, por lo que los agentes salieron en su persecución, una versión que Aguirre rechaza al afirmar que entregó absolutamente todos los documentos a los agentes de movilidad.